Annie es novia de un fanático obsesivo con un ex cantante quien pronto aparecerá en sus vidas modificando la rutina de la joven desesperada por un cambio. Soy The Great Net Cinema y esto es Amor en Vinilo. Protagonizada por Rosie Barne, Chris O'Dowd, Ethan Hawke y dirigida por Jessie Peretz y tuvimos un tropiezo en el mero inicio donde el cine o la sala de cine hubo algunas fallas técnicas. En el momento en que... Si no pongan la monja... Fue algo gracioso e interesante de presenciar. Afortunadamente el problema se arregló y terminamos de ver la película a gustos. Tratamos con una historia de amor a quien involucra a tres personas. Lo interesante aquí es que cada una de estas tres tiene sus propios asuntos pendientes que resolver. Debo aplaudir la creatividad de esta anécdota. Ciertamente me parece una trama muy inteligente con agradables y muy complacientes momentos. Es muy fácil de digerir. No entra a temas muy complicados o muy profundos lo cual lo hubieran convertido en un completo drama. No, es una película de amor en su más puro estado lo cual posiblemente sea su mayor defecto. No la hace sobresalir ante nada y el camino por donde va no hay ningún obstáculo o ninguna pizca de dificultad. En varios momentos intentaron involucrarnos en los asuntos pendientes de la familia del músico, o sea el personaje de Ethan Hawke. Aún así no pudo despegar de ahí, no pudo despegar del suelo. Es como si así lo hubieran querido. Tenían las puertas abiertas para entrar a un drama un poco más profundo en el libro. No sé si lo hayan explorado, lamento decirles, no leí el libro. Pero aquí es como si hubieran querido evitar todos esos problemas para pues no meterse. Pero en aspectos generales creo que es muy agradable a la vista. Es buena con su comedia, un poco ligera. Pero que puede sacar sonrisa a muchos. Rosie Byrne, Chris O'Dowd, realmente todos son buenos, son excelentes. La forma en la que se relacionan me pareció sin esfuerzo. No es nada impactante, algo que sobresalga mucho. No son actuaciones magistrales o muy poderosas. Pero cumplen y realmente hacen un muy buen trabajo aquí. Tiene un montón de música que hace un buen acompañamiento de los personajes en su transición. Y no es para menos, estamos hablando de una película sobre un músico. No es musical, no me malinterpreten. Me refiero que van a escuchar melodías, a lo mejor de cambio de escena a escena. Lo cual me pareció un muy buen toque adicional, reflejando la característica de esta película. Podrá parecer algo mínimo de describir, pero siento que intensifica su naturalidad. Claro que sí, es fácil de absorber y cautivadora en muchos de sus sentidos. Además, les pediría que por favor apoyen a este tipo de pequeñas historias que simplemente nos alegran. Por mi parte, amor de vinilo se gana un 8. Aún aunque en un futuro esta pueda quedar rezagada, me pareció agradable ver esta trama y presenciar esta oportunidad en la que este género de vez en cuando nos pueda mandar alguna que otra onda fresca y rejuvenecerla, ¿verdad? Espero una vez más les haya gustado, más críticas por delante, chequen por favor Facebook, mi Instagram, denle like, suscríbanse, comenten lo que a ustedes les guste. Nos estamos viendo para la próxima, cuídense, bye.